Saludos a todos, wow, acá se encuentra la familia OVM Radio, OVM TV. Es un momento muy emotivo para todos nosotros. Yo quisiera hacerles una pregunta. Claudita, ¿cuántos sueños le hemos presentado al Señor y hemos añorado que se cumpla y hemos tenido que esperar? Pero cuéntenme algo, ¿cuánto tiempo, Claudita, has tenido que esperar? Años. ¿Cuántos años? Más o menos unos 25 años para recibir la sanidad. Wow. Ahora, cuéntame, ¿cuántos años? 21. Wow, 21 años. Y ustedes, me imagino que también tienen años de que Dios le haya cumplido uno de los tantos sueños, de las tantas añoranzas, peticiones, oraciones. Bueno, conmigo está nuestro hermano, familia de OVM Radio, OVM TV, de One Vision Ministry también. Bien, y tengo en mis manos un sueño que se ha hecho realidad en este tiempo porque todo se trata de Dios. Es en el sueño que hoy es en el sueño que hoy es en el sueño que hoy es realidad. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Rubén Ospinal. ¿Cuántos años? Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta años. Wow, el título de esta producción, Confío en Ti. Wow, como hay que tener confianza hacia la promesa de Dios de esperar 40 años. Rubén, es muy emotivo para mí estar aquí contigo, porque esto lo hemos trabajado juntos y es una producción de OVM Productions. Gracias por ver el video. Lo que está en tu corazón. Quisiera decir tantas cosas, pero en este momento viene a mi mente un muchacho, un adolescente que tenía 15 años, que decidió querer regalarle su voz al Señor cuando apenas empezaba su tierna juventud. Y decidió estudiar canto y una maestra le dijo un día, tu voz es un desastre. Hubiera podido tirar mi sueño en un tacho de basura y no perseguir ese ideal, aunque mi deseo nunca fue en aquel entonces grabar un disco. Sí decidí entregarle mi voz a Dios y me puse a trabajar y a estudiar y a esforzarme por darle lo mejor de mí. Y Dios fue tan grande y tan bueno que me abrió muchas puertas para servirle a través de los años. En aquel entonces no existían plataformas digitales, no existía YouTube, no existía Spotify ni Pandora. En mi corazón había solamente un deseo genuino de cantarle a Dios porque lo amo, porque Él había llegado a mi vida y salvarme y rescatarme y por gratitud me regaló un don con el que yo no nací. Muchos de los que cantan son hijos de cantantes, son hijos de artistas, desde niños han estado en la tarima y han recibido una influencia en su familia. Yo no nací con ese don, a mí Dios me lo dio cuando yo le acepté en mi corazón como mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Cuando descubrí que no era algo que había sido congénito en mi vida, decidí darle todo a Él, pero nunca había soñado que este día llegaría. Cuando pasaron 20 años de estar sirviéndole al Señor en la música, vi cómo salían otros artistas, vi a Marcos Huit, a Jesús Adrián Romero, a tantos, a tantos salir. Y yo me acuerdo que yo me ponía a pensar y decía, Dios, ¿y yo cuándo? ¿Y por qué Él sí puede y por qué yo no? Y miraba de lejos eso como un sueño que no sabía si alguna vez se podría realizar y después decía, pero ¿cuánto se necesita en dinero para poder producir algo así? Y me di cuenta de que el mundo de la música había cambiado tanto desde cuando yo conocía al Señor. Había empezado cantando himnos a los que sigo amando. Con los años vi cómo se transformó la música y pasaron los años y pasaron 10, 20, 30 y 40. Y cuando llegó el 2021, el año pasado, me di cuenta que habían pasado 40 años desde que había empezado a cantar y me encontré con un reto que sacudió mi vida por completo. Y es Dios presentándome el proyecto de hacer por primera vez de mi música algo a nivel profesional. Y lo primero que le dije a Dios, pero ¿a esta hora y para qué? Si ya no tengo 20 años ni 30, si ya mis mejores años pasaron. Y empecé a cuestionar a Dios, yo ya no tengo la juventud de antes. Pero Dios habló claramente a mi corazón y me dijo, todavía tienes la misma fuerza de antes. Y yo quiero poner delante de ti una puerta abierta que nadie va a cerrar porque soy yo el que se va a encargar de abrirla. Pero yo te digo una cosa, muchas veces es fácil oír promesas de Dios y leerlas en la palabra. Y otra cosa es cuando tú tienes que enfrentarte a ellas y decides si crees o no crees. Y si ves o no ves en tu vida el cumplimiento de la palabra de Dios. A mí desde el día que empecé a ver, a enfrentarme a este desafío que Dios ponía en mi corazón, cada día, cada minuto que ha pasado en los últimos 18 meses, ha sido creer y seguir creyendo y cuestionarme y solamente entregarle a Dios, Señor diríjeme, Señor guíame. Y ver 40 años después, este sueño hecho realidad a mí me emociona profundamente. Porque no es el trabajo de un año o de seis meses que es lo que cuesta hacer en tiempo una producción. Son 40 años de caminar y creerle a Dios que todavía podemos soñar con cosas que nadie puede. Detener si Dios está en el asunto y esto para mí es un testimonio de fe. Algo pasó este fin de semana maravilloso que también es algo que te llevó a un nuevo escalón. Cuéntanos sobre eso. Dentro de esos tantos momentos en que le preguntaba a Dios, ya aún habiendo decidido caminar, creerle a Dios porque Él quería encauzarme por una nueva etapa de mi ministerio musical, ya habiendo grabado tres canciones el año pasado, ya caminando en esta dirección donde Dios nos había puesto, un día le pregunté, Señor, ¿será que esto va a durar todavía? ¿O fue algún impulso de seis meses? ¿O me duró el entusiasmo por un año? Yo le empecé a preguntar a Dios, Señor, no sé si es hora de dar paso atrás o de continuar. Que Dios fue tan grande. Que una noche recibí un mensaje de texto de una chica que me dice felicitaciones. Y yo me levanté, eran las 12 de la noche. Y veo en mi WhatsApp un mensaje que decía, Rubén Ospinal, nominado al premio El Galardón como revelación masculina. Y unas palmitas de felicitación en WhatsApp. Mi esposa estaba durmiendo y cuando yo lo vi, caí sobre el suelo y me arrodillé y le dije, gracias, Juan. Porque esta era la prueba que él me estaba enviando para decirme, sigue adelante. Yo soy el que te pedí que me creyeras, que si me creyeras no te iba a avergonzar. La nominación al galardón fue la mano de Dios diciéndome, yo estoy contigo. Este proyecto nació en mi corazón y quiero que sigas caminando sobre él. Si solamente la nominación había sido suficiente razón para estar feliz y estaba tan feliz de simplemente haber sido nominado, Dios me sorprendió mucho más. Nosotros fuimos a Orlando el domingo pasado, el 16 de mayo en el Epic Center de Orlando. El Señor en su infinita gracia y misericordia nos honró con este premio al galardón internacional. Y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Porque este premio, yo nunca lo hubiera soñado. Y Dios me lo dijo, si tú te atreves a creer, ningún sueño es imposible. Y aunque tengas 50 años, 57 años que tengo en este momento, que fue lo que yo le dije a Dios, ¿por qué hacerlo ahora si ya no tengo 20? No importa tu edad, no importa tu origen, no importa tu condición, Dios nos habla claramente que para él los sueños en sus manos son totalmente posibles. Conocemos muy bien el cumplimiento de Dios y los sueños, Claudita. Así es, pues nada, queremos honrarte, felicitarte. Como equipo de OM Radio, perdón, estar contigo hoy es una emoción. Y siempre se ha escuchado que dicen que los hombres no deben llorar, pero un hombre que se rinde en los pies de Dios y reconoce que ha sido bendecido por él, es de verdad lindo y me encanta. Porque se te ve la emoción genuina. Y Dios honra a quienes lo honran. Y no importa cuánto tiempo pase, él te honró y te seguirá honrando, porque las puertas ya están abiertas. Será el primero seguramente de muchos reconocimientos en la tierra, porque ya en el cielo tenías tu galardón ganado. Así que felicidades y que Dios te bendiga mucho, mucho. Gracias, Claudia. Amén, el galardón más importante es el del cielo, el que nos da nuestro Señor. Y así como decía Claudia, ya él te lo dio. Ahora vas a empezar a recoger los años de servicio, los años cuando ministrabas en las campañas evangelísticas, en los altares, en las iglesias pobres, en las misiones. Llegó el tiempo de recoger. Sembraste con lágrimas, pero ahorita recoges con alegría. Y eso pues dice mucho de ti, un corazón humilde. Y bueno, nosotros como OBM nos complacemos. Hace un año él llegó, yo lo pude estar con él. Y él tenía temor, pena, no sabía cómo presentarse. No tenía una tarjeta, no tenía la música, pero fue perseverante. Y Dios lo que quiere es que seamos perseverantes y que le creamos. Y le has creído y por eso un año después tienes el CD y tienes tu premio. Felicidades. Gracias, Tatiana. Y en esta oportunidad tengo el alto privilegio y honor de presentar esta producción patrocinada por OBM Radio y OBM Televisión. Nuestro primer CD con Figo en Ti. Gracias, Pastor Elayín. Gracias, Dani. Gracias a toda la familia de OBM Radio. Me siento inmensamente feliz de poderla presentar como un testimonio de fe. Adiós y a la gloria, hoy, mañana y siempre. Bueno, voy a cantar un pedacito de la canción, Confío en Ti. Porque confío solamente en Ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza. Eres mi canto, poesía y ternura. Jesucristo es mi rey y mi Señor. Porque confío solamente en Ti, Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Gracias. ¿En dónde se puede conseguir tu música? ¿En qué plataformas estás? ¿En las redes sociales? Bueno, nuestra música está en todas las plataformas digitales. En Amazon Music, en Spotify, en Pandora. Están en YouTube. Todos los videos están en YouTube. Están también en nuestra página web. www.rubenospinal.com En Facebook, en Instagram nos pueden encontrar en todas partes. Adiós y a la gloria. Gracias por todo su apoyo, pastora. Claro que sí. Te amamos, Rubén. Gracias por bendecir nuestras vidas. Por ser parte de esta gran familia. Y nos queda mucho más por hacer. Amén. Amén. Seguimos para adelante, Claudita, Tati. Y toda la familia que se encuentran detrás de cámara. Y todos ustedes los amamos de todo corazón. Hacemos todo esto con mucha pasión. Amamos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Con todas nuestras fuerzas. Porque Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos usa para ser un puente para ustedes. Para traerles lo mejor de nuestro mundo cristiano. Nos vemos muy pronto en las redes sociales. Ahí nos vemos. Bye, bye.